Hola chicos, ¿qué tal? Soy Bastian Karim, tengo 25 años, soy de Colombia y soy actor porno. Me pueden encontrar en redes en Insta como Bastian.jx y en Twitter como Bastian Karim XXX. Creo que es importante que disfrute mucho del sexo, que le encande el sexo y que sepa que tiene atributos como una buena polla o un buen culo. Aunque ahora el porno creo que es bastante inclusivo referente a los prototipos. Pues creo que soy muy buen pasivo, soy muy tímido, pero frente a la cámara me encanta mostrar, me gusta mostrar mucho la sexualidad y lo que puedo transmitir. Sí, alguna. Es con alguien que aprecio mucho y le quiero mucho, pero la escena fue terrible porque me sentí tratado como una basura, porque yo estaba atado y me tenía que golpear, pero creo que se sobrepasó un poco y me dejó marcas. Y me decía, no, pero es para que sea real. Y yo, no, pero no tienes que dejarme marcas. Así que tuve que parar muchas veces y no lo disfruté para nada y luego me arrepentí un poco de haberlo aceptado. Bueno, el peor creo que algún chico nuevo de Team Tales, no recuerdo su nombre. Con un chico nuevo a veces es un poco difícil, pero lo entiendo perfectamente porque en algún momento yo fui nuevo, así que se debe tener paciencia y enseñarles un poco. Y mejores, Ayn Yeru, Rejaín Shabazz, Alan King, que es casi que mi mejor amigo y aprendí muchísimo de él y me ha ayudado mucho. Victor Romm, Tim Kruger también, creo que ellos. Con Paddy O'Brien y Kate Maddox, me encantaría. Ya comprobé nada de violencia porque me pasó esa vez, así que nada que me haga sentir dolor. Fisting nunca, aunque la gente diga, ah, pero te han hecho doble, seguro que te cabe un puño. Pues no me cabe un puño y no quiero que me quepa un puño porque cuando te cabe un puño ya no te conformas como una polla. Vas a querer el puño otra vez y nada de cosas sucias ni escas ni nada de eso. Empecé a hacer porno en Praga, en República Checa. Así que alguna vez hice algún video en un bosque con un chico que su porno es un poco sucio, pero no me trató mal. Pero fue divertido, aunque soy muy clásico, me gusta estar en un lugar limpio donde en algún momento si tengo que ir al baño pueda ir. Así que el bosque creo que fue el más raro para mí. En un avión solo me hice una paja. No, no con alguien, me hubiese encantado con alguien, pero solo me hice una paja incluso. Creo que el video, ah, lo tengo en OnlyFans. Bueno, generalmente cuando eres actor porno el saludo principal es hola y una polla. O hola, ven, tengo esta polla y piensan que por eso voy a salir corriendo. Tengo muchas pollas todos los días para ir corriendo detrás de una polla y además ni siquiera sé quién eres tú. Bueno, alguna vez me han pedido videos, haz un video matando un pollo, poniéndole un cuchillo a un pollo aunque el pollo ya esté muerto. Que alguien me ponga cachondo eso me parece un poco turbio y no es el tipo de videos en los que quiero salir, no es la imagen que quiero vender. Por dos años se lo oculté, pero cuando empiezas a ser un poco popular y te empiezan a conocer, es imposible que no se den cuenta. Es imposible ocultarlo por siempre. Se van a enterar de alguna manera, aunque tu familia no vea porno gay. Les empezaron a enviar fotos a mi familia por Instagram, a mis tías, a mis primos. Afortunadamente mi mamá no tenía Instagram ni nada. Alguna tía me dijo, díselo a tu mamá para que no la sorprendan igual que a mí porque aunque te amamos, pero verlo impacta. Y se lo dije a mi mamá, tenía un poco de nervios, pero mi mamá esa es la mejor que se lo ha tomado y me dijo, si vas a ser actor porno vas a ser uno de los mejores y con las mejores productoras y ese vas a ser tu profesión. Así que te apoyo si vas a ser una estrella porno. De alguna manera sí influye, pero cuando alguien se acerca es porque ya lo sabe y si no lo sabe es lo primero que digo. Soy muy claro y muy directo con lo que soy, con lo que me dedico porque me siento orgulloso de lo que hago. Así que mira, eso es lo que hay. Estás dispuesto. Y cuando surge algo es porque me conocen como persona, no como el actor. Y mi trabajo ya lo puedo separar de lo emocional y pueden conocer mi verdadero yo. Disfruto si alguien se quiere acercar por mi trabajo. No me está utilizando a mí, tal vez yo los esté utilizando a ellos. Me gustan los chicos mayores, siempre me gustan los chicos mayores, 35, 40, siempre. Me gusta un hombre muy masculino y que sea muy educado, profesional, que me pueda enseñar otras cosas. Creo que nunca he salido con ningún actor porno. Sí, bueno, creo que eso va dentro de nosotros mismos. Nosotros mismos como actores tenemos que mostrar que es una profesión que, ah sí, si es tan fácil, pues hazlo tú a ver si te va bien. Sí, cualquiera puede ser actor porno, pero no cualquiera puede mantenerse. El valor que tú le des a todo lo que hagas y si lo transmites con todo el orgullo, así te van a tomar. Esa es tu profesión y a eso te dedicas y es maravilloso. Estaba trabajando en algunos proyectos, otras pelis que son un poco salidas del porno, no enfocadas a la pornografía explícita, sino algo más erótico y más cinematográfico. Tengo proyectos con otras productoras y bueno, en Mi OnlyFans está yendo muy bien, así que se vuelve como mi proyecto personal, como mi pequeña productora. Hola chicos, espero que les haya gustado mi entrevista. Gracias a la gente de Shanghai por tenerme en cuenta. Me lo hace muy bien, espero que la vean. Un beso. Un beso.